He jugado regular los 10 primeros hoyos, pero luego he empezado a jugar muy bien, como ayer, y nada, solo que han entrado más pads, ya está, llevaba días jugando muy bien, pero el resultado no acababa de salir y hoy pues sí. Te das cuenta que tampoco hace falta hacer nada extraordinario para estar aquí, simplemente pues jugar un poco ordenado y meter algunos pads y ya está. Y bueno, es lo que llevaba tiempo buscando y al final pues hoy ha salido. Tampoco es que haya jugado extraordinario hoy, la verdad he ido jugando bien, pegando buenos tiros, pero simplemente que el pata ha funcionado muy bien, pero el resto he jugado ordenado y ya está.